Estamos en la Argentina a fondo de hoja, así lo hemos denominado hoy al panorama que está pasando social sobre todo y económico la República Argentina. Vamos a ver, vamos a empezar a ver cosas realmente que son impactantes. En Córdoba, por ejemplo, vamos a ver policías que roban, pero no roban... A ver, esto es muy interesante, lo hablábamos con el resto de días fuera de aire, y decíamos, esto no es robo, es un policía que va a un kiosco a hacer una compra, evidentemente para poder comer durante el día. Ojo, en Córdoba los policías comen pebete, ¿no? Un sanguichito, un sanguichito, se llevan de los kioscos y listo. En este caso particular, este policía lo que saca es un juguete para su hijo. Es increíble, hay un hurto de... tampoco es un robo. La verdad que seguramente no puede comprarle un juguete a su chico. Un policía, un trabajador, no puede comprarle un juguete a su hijo. Esto es la Argentina hoy, lamentablemente. Esta es la Argentina hoy, ¿no? Esta es la Argentina hoy. Un policía que lamentablemente va a comprarse un sanguich para comer durante todo el día, que tiene que estar 10, 12 horas exponiendo su vida durante todo el día, y saca un juguete para su hijo de un kiosco. Es increíble, ¿no? Este es el fondo de hojas tremendo, pero es una situación muy crítica, social, ética, de todos los puntos de vista. Ahora, ese policía no va a ser más policía porque fue denunciado. Es increíble, ¿y qué crees que va a hacer? Un tipo que tenía, no sé cuántos, 60 mil pesos, 70 mil pesos para poder comer, no lo va a poder hacer más, lo van a echar de la fuerza. ¿Y qué va a hacer, muchachos? Estamos muy complicados. Es robo eso, realmente. Es la necesidad de llevarle algo a su hijo. Seguramente su hijo le ha pedido el juguete, no tenía ninguna posibilidad. Y bueno, lo sacó. La verdad que con 60, 70 lucas que morfas, la verdad es que nos preguntamos realmente si eso es robo, digamos, ¿no? ¿Y qué va a pasar con este muchacho? ¿Qué va a hacer la fuerza policial? Lo van a desactivar, lo van a sacar de la fuerza policial. Mirá, hoy en Argentina se está vendiendo, como te lo dijimos, toda la semana, una feta de queso, 22 mangos, una feta de queso, te venden en el supermercado. Hay gente que va y compra una feta de queso en la Argentina. Estamos socialmente muy complicados. Yo, la verdad que de lo macro, lo económico, ya lo va a explicar Carlos Malatón, lo va a explicar Ernesto Adidas, seguramente. Los dos ven con un panorama positivo para la Argentina. Pero hoy lo social está reventado. Hoy yo no lo veo esto. Seguramente lo vamos a poder discutir. Hoy lo que veo es esto, lamentablemente, una jubilada que, bueno, tiene que vender droga. Escuché eso, una jubilada que no llega a fin de mes, claramente. Mirá, ¿vos creés que esta mujer vendía droga de hace mucho tiempo, que pertenece al mundo delictivo? ¿Vos creés que pertenecía al mundo delictivo esta mujer? ¿O será que está cayendo, lamentablemente, los jubilados? Los jubilados están cayendo, lamentablemente, también en el delito. Si vos pensás, esa mujer puede haber cobrado la mínima. 33 mil pesos por mes, ¿qué? Puede vivir, puede comer, puede comprarse la leche, puede, no sé, puede desayunar, puede almorzar, puede cenar. No parece una señora que vivía del mundo delictivo de hace mucho tiempo, sino, evidentemente, no hubiera sido apresada. Bueno, vendía droga, sí, claramente. La verdad que es increíble, sí, la droga estaba envuelta en ropa de bebé. Es una cosa increíble. Es vender droga para sobrevivir. El policía que roba para llevarle algo a su hijo porque no tiene ninguna otra posibilidad. Esta es la Argentina que estamos viviendo, es la Argentina de la feta de queso. Es la del fondo de la olla, estamos raspando el fondo de la olla. Nos preguntamos, ¿esto es robar? ¿esto es traficar? Y, lamentablemente, sí, probablemente sea medio como hurto lo que hizo el policía y, en este caso, el tráfico menor. Pero, ¿sabés lo que es robar en serio? Esto que vas a ver ahora, mirá. Estos son los que roban la polenta a la gente. Mirá el tráfico de granos en Rosario. Esto lo encontraron ahora. ¿Cuál es la diferencia entre esto y realmente un narcotraficante? ¿Cuál es la diferencia entre traficar semejante cantidad de semillas? Creo que esto es maíz, ¿no, Ernesto? Esto es maíz. Pero son los últimos asanamientos que se realizaron a pedido de la AFIP. Mirá lo que es eso. Esto realmente es tráfico. Esto es robo, muchachos. ¿Por qué estos tipos roban? Porque roban. Ya ni siquiera es por plata. Ni saben la que tienen. Ni saben la que le entra, ni saben cuánto va a entrar. O le vamos a echar la culpa al policía. ¿Vos querés que este tipo está robando? ¿Por qué? ¿Por qué? Necesita un juguete para su niño, llevarle algo a su hijo. Vas a ver una imagen mucho más dura, ¿eh? Vas a ver una imagen mucho más dura. Hay un tipo, mirá, 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 esto también es en Córdoba, ¿no? ¿Vos qué querés que va a robar este señor? Va a entrar a un kiosco, ¿eh? ¿Qué querés que va a robar? Ni siquiera robo, es hurto, ¿no? Pero mirá, seguramente su hija empezó a la escuela y le está llevando una mochila. Le está llevando un bolsito, una mochila a su hijo. Que van a la escuela. ¿Te das cuenta? Esto es violento. El violento no es el tipo que se lleva la mochila o el bolsito para que su hijo vaya a la escuela. ¿Entendés lo que te digo? Esa es la Argentina que estamos viviendo hoy. Es muy duro, muy triste. Un policía que le lleva un cubetito a su hijo. Y otro muchacho que le lleva, mirá, dos mochilitas. Es tremendo. Es tremendo. Realmente, verdaderamente a mí me da vergüenza vivir en un país así. En donde un tipo no tiene para llevarle mochila a sus hijos. Realmente es increíble. Además, claro que debe sentir vergüenza. Obviamente, como el policía al robar un juguete para su hijo también siente vergüenza. Claramente es así. Ahora, digo, ¿qué te produce eso? ¿Qué te produce eso? A mí me da mucha pena. No me da vergüenza. Me da mucha pena. Me da ganas de ayudarlo. La verdad es que no merecen ir presos. Ni él ni el policía. Y no merece ser desafectado de la fuerza del policía tampoco. Porque evidentemente eso termina mucho peor. Pero ya estamos muy mal. Y estamos tan mal que hoy fuimos a una farmacia para ver en cuánto estaba la leche que consumen muchos niños de la Argentina. Que tienen problemas con la lactosa. Que, mirá. Mirá. Mirá lo que son las leches hoy, ¿no? Los chicos que tienen algún tipo de problema. Pero mi hija no tuvo ningún problema y esta la consumía. 5.068 mangos. Yo recuerdo que duraba 20 días esta leche. 5.068. 5.000 mangos la vital. Y mirá esta. Para los chicos que tienen problemas de lactosa. 10.000 pesos. 10.000 pesos. ¿Será que los niños pobres no tienen problemas con la lactosa? ¿Cómo hacen para comprar una leche de 10.000 pesos? Que no te la cubre absolutamente nada, ¿no? O sea, obviamente que el pobre, las personas humildes en la Argentina, más del 50% no tienen quien les cubra nada. No tienen obra social. No tienen prepaga. No tienen absolutamente nada. Pero este tipo de leche tampoco, 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 absolutamente tampoco tienen cobertura. 10.000 pesos. O sea, para 23 días. ¿Cómo hace una persona humilde? ¿Cómo hace para desarrollarse? ¿Cómo hace para alimentarse en este país? ¿Se entiende? Está muy complicada la situación social, muchachos. Y la política sigue peleándose entre uno y el otro. De adentro de los partidos, de adentro de los espacios. Porque ya están viendo el 2023. Al 2023 falta un año y medio. Imagínate cómo va a estar esta gente. Cómo va a estar el policía que le lleva un juguetito a su hijo robado. Cómo está el otro que le lleva una mochilita para que vayan a la escuela. Tipos que ya están robando y que se están cayendo de la clase media. Cómo hacen la familia que tienen una leche a 10.000 mangos. ¿Sabés qué pasa? En la Argentina, hasta los programas deportivos, los están alertando los políticos que están en una nube de pedos. Mirá lo que decía Oscar Rosario. Los ciudadanos no nos dan bola. No nos dan bola. No existimos nosotros. Solamente para pagar impuestos. Pá. Pá. ¿Cómo puede ser que no sea prioridad nuestros nenes? Que dicen, no, porque los nenes, los nenes. Persean como locos los políticos. Persean porque los nenes. No, porque los nenitos. Que los pusimos ahí para que administren la plata que nosotros pagamos. Que ponemos. Nada más. No son dueños ustedes. Hasta en los programas de deportes ya están hablando de la política. Y le están diciendo, muchachos, abran los ojos. Te guste o no te guste Oscar Rosario. Piense como piensa Oscar Rosario. Te está diciendo que la política va a estar complicada por estas cosas que está viendo.